Hoy la Fiscalía General de la República reveló detalles sobre la investigación y captura del expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios. Más de 240 millones de dólares fueron extraídos de fondos públicos y desviados a cuentas bancarias durante su administración, aseguran. Se le ha denominado por los fiscales mismos como destaque a la corrupción. Así fue denominado el caso que tiene detenido al expresidente Elías Antonio Saca, tres exfuncionarios de su gobierno y tres actuales trabajadores de casa presidencial. Un proceso civil abierto por enriquecimiento ilícito de al menos 5 millones de dólares y señalamientos en contra de su exsecretario privado, Elmer Charlet, por más de 18 millones de dólares, fueron el punto de partida de una investigación que se prolongó por al menos tres meses y que según Fiscalía reveló el uso de 246 millones de dólares. Hemos encontrado que de la cuenta subsidiaria institucional del Tesoro Público de la Presidencia hay 246 millones de dólares que han sido extraídos de manera ilegal de esa cuenta específicamente y han sido distribuidos estos 246 millones en 14 cuentas de tres imputados, específicamente los tres imputados es el señor Elmer Charley, el señor Pablo Gómez y el señor Francisco Arteaga Rodríguez. De los 246 millones de dólares, 116 fueron cobrados en efectivo. El Ministerio Público explica cómo presuntamente se hicieron las transacciones. Hemos determinado que por lo menos 116 millones fueron cobrados en efectivo de cuentas, de las cuentas del Estado fueron remitidas a cuentas particulares de empleados de casa presidencial y posteriormente fueron remitidas o transferidas vía triangulación a cuentas o empresas algunas del expresidente Saca. El caso de estape de la corrupción sería el primer trabajo de la unidad creada por esta administración denominada GCI, Grupo contra la Impunidad. Peculado, agrupaciones ilícitas y caso especial de lavado de dinero y activos son los delitos que se les imputan. Fiscalía dice tener evidencia que al menos 6 millones de dólares fueron lavados por empresas vinculadas al segundo expresidente del partido Arena vinculado a actos de corrupción. Estos millones de dólares son colocados en América Publicidad, que es una intermediaria, junto a otra empresa. Y luego de estas empresas finalmente se transfieren todos estos fondos hacia las seis empresas del presidente Miguel Antonio Saca. De momento el Ministerio Público no brinda detalles del destino total de los millones de dólares, aunque las investigaciones indican que incluso después de finalizada la gestión del expresidente Saca, en la administración Funes, continuaron con el desvío de fondos hacia los detenidos. Incluso hubieron transacciones de última hora para terminar el peligro. En la última semana hubieron fondos transferidos. Asimismo, posteriormente pareciera que hubo una transición del gobierno del presidente Saca hacia el gobierno del presidente Funes. Hemos encontrado que posteriormente de algunas cuentas siguieron recibiendo o transfiriéndose fondos públicos. Por ahora no hay más órdenes de captura, aunque las investigaciones apenas inician, dice el fiscal. Ya se inmovilizaron cuentas y propiedades de algunos de los detenidos y se está tras la pista de otros movimientos bancarios. Con imágenes de Manuel Velázquez y Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.